Y bien, como sabemos, Fernando Raspirio, si en este mismo programa explicó o reveló que tiene información confiable, según él, de que la DINI estaría haciendo seguimiento o reglaje a políticos opositores, a periodistas incómodos, etc. Y de una manera, digamos, consistente. Y esto, bueno, coincide con el hecho de que el presupuesto para gastos reservados de la DINI ha pasado de 9 millones de soles en el año 2011 a 73 millones y pico en el año 2013. Es un incremento, pues, muy, muy importante. Y de esos gastos reservados, una parte, aparentemente, el 41% estaría dedicado a personas naturales, es decir, a informantes, agentes, colaboradores, etc. Y el resto, a equipos. En fin, esa es la información que tenemos nosotros. Estamos con Ana Solorzano, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, que debería, digamos, indagar en estas cosas. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Por supuesto que es así el trabajo de la Comisión desde el año 2006. Recordemos que la Comisión de Inteligencia es una comisión relativamente nueva. Varios de sus integrantes incluso son parte del día de hoy, como es Lourdes Alcorta, que también integra la Comisión. Efectivamente, el trabajo que hacemos nosotros en la Comisión de Inteligencia es un trabajo fiscalizador. Yo recuerdo las primeras apariciones del señor Rospilosi hablando del tema del presupuesto, que nosotros sí saludamos el incremento, porque debemos pensar que el gobierno está dando políticas claras. Y prueba de ello es el decreto legislativo 1141, que se ha expedido en diciembre, en noviembre del año pasado, en el año 2012, cuando nosotros dimos facultades al Ejecutivo. Y se expidió este decreto legislativo que se llama Modernización y Fortalecimiento de la DINI, que parece que el señor Rospilosi no lo ha leído, porque está claramente especificado cuál es el trabajo, tanto de la Comisión como de lo que viene haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia. Como segundo punto en el tema del presupuesto, efectivamente, cuando uno habla y analiza cuánto incrementa un presupuesto, tú inmediatamente lo tienes que hacer con el inmediato anterior, ¿no es cierto? Si yo hablo que ha subido tal presupuesto en tal sector, obviamente, y es lógico que lo compares a lo que era el año pasado. El presupuesto, Jaime, se aprobó en el Congreso de la República, por nosotros, por los parlamentarios en la Comisión de Presupuestos, y se ha incrementado en un 307% comparado al inmediato anterior. 307% es un montón. Y esto no es un 800%, como dice el señor Rospilosi, no es un 700%, pero vamos al tema de fiscalización. Pero los gastos reservados sí se han incrementado en 800%. Tenemos tres controles. Primeramente, para que la población lo sepa, el control político que le ejerce la Comisión de Inteligencia, el control fiscalizador también, que lo hace la Contraloría, y nosotros... Pero eso es formal. En la realidad no están haciendo ningún control, Ana. Por supuesto, por supuesto que se está haciendo un control. Nosotros en la Comisión de Inteligencia hemos citado a diferentes personas que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Los que forman el COIN, tenemos y nos han visitado también los jueces SADOC, si me permite terminar, los jueces SADOC, que son aquellos que prácticamente aprueban o permiten el trabajo de ciertas operaciones especiales de inteligencia. Han venido también los sectores de inteligencia del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de las diferentes Fuerzas Armadas Policiales que tenemos, y Marina incluso también. Bien. Ahora, con el tema del presupuesto, Jaime, yo quiero decirte algo. Cuando el señor Ospliglossi sale a hablar del tema del presupuesto, nosotros ya pedimos cuenta a la DINI, el señor Víctor Gómez, el señor Iván Kamisaki, han venido en más de dos oportunidades a la Comisión a dar cuenta de ese presupuesto y qué están haciendo ellos. Bueno, y qué están haciendo, porque la parte de gastos reservados sí se ha incrementado en 700, 800 por ciento. Entonces uno se pregunta en qué. Entonces se lo pregunto a usted. ¿En qué se ha incrementado? ¿En qué se gastan 70 millones, más de 70 millones de soles en gastos reservados? Nosotros, que prestamos un juramento en la Comisión, no podemos decirlo públicamente, pero sí existe el control de la Comisión, que es, por supuesto, que nos vienen a dar cuenta... ¿En qué se gastan los 70 millones? Por supuesto que vienen a dar cuenta a la Comisión. Los señores... ¿Usted sabe a quién hacen seguimiento, por ejemplo? Iván Kamisaki nos han dado cuenta cuál es el motivo y en qué ellos vienen trabajando en el tema del presupuesto. ¿Usted ha quedado satisfecha con esa situación? No es un control, no solamente yo, porque no solamente integro y me vienen a dar cuenta a mí como Presidenta. Recuerda que no estamos con congresistas improvisados. Está el congresista Tuvino, está la congresista Lourdes Alcorta y otros que entran de diferentes bancadas de la Comisión. Tuvino no lo puedo traer porque está en semana, ¿cómo le llaman? De representación. Estamos en semana de viaje, semana de representación, entonces está pues en Pucalpa. Tal vez lo voy a tener la próxima semana seguramente para hablar de este tema. Gracias. Pero, ¿usted sabe con qué grado de detalle ha preguntado, le han informado acerca del gasto? Por ejemplo, le han explicado a quiénes hacen seguimiento. Existe, existe, Jaime, un plan anual de inteligencia que se llama el PAI. ¿El PAI? El PAI, PAI, plan anual de inteligencia. Ellos vienen siempre a dar cuenta y vienen incluso después, finalizado el año, qué es lo que han hecho y qué han hecho con todo este plan anual de inteligencia que está asociado al tema del presupuesto. Es decir, tanto el plan como el presupuesto y las acciones finales de cada año la DINI viene a dar cuenta a la Comisión de Inteligencia. Esta comisión tiene un carácter reservado, tiene un carácter secreto, pero sí existen los controles... Pero, ¿con qué nivel, yo le estoy preguntando, con qué nivel de detalle le han informado a ustedes? Es decir, por ejemplo, ¿le han informado a quiénes están siguiendo? ¿A quiénes están tratando de escuchar o percibiendo o espiando, digamos? Como te vuelvo a decir, Jaime, en toda la elaboración de la sesión, en todo el intercambio... No quiero que me lo diga quién, pero si le han dicho, si usted lo sabe... No, obviamente tampoco podría decirlo si me lo preguntas. ¿Usted lo sabe o no? Por supuesto, nosotros sabemos en qué viene utilizando el presupuesto la DINI. La DINI ha dado cuenta a la Comisión de Inteligencia. Bueno, y en términos generales, a ver, dígame... Lo único que te digo es que es bien raro que los integrantes de la Comisión de Inteligencia, quienes escuchan y dan cuenta, y vienen y les dan cuenta, como control político que ejerce la Comisión, ninguno de los integrantes ha salido a dar este tipo de denuncias o este tipo de denuncias como el señor Rospilosi. El señor Rospilosi... Que el señor Rospilosi, que no tiene el mínimo conocimiento del... Porque yo no lo escuchaba a él hablar del decreto legislativo 1141, y que si nos ponemos al detalle, al leer ese decreto legislativo expedido por el Ejecutivo, está claramente especificado que este gobierno ha hecho de que tengamos nosotros nuestro propio control de inteligencia. Si lo comparamos con anteriores años, había una autorregulación, tú no tenías control de nada. El día de hoy existen más de dos controles, la Contraloría, el Parlamento como control político, y la PCM también. Pero, Ana, usted sabe perfectamente que la gente de inteligencia es perfectamente... Es especialista precisamente en operaciones encubiertas, en esconder la información, en no revelar ciertas cosas, ¿no? Entonces, de repente, ustedes no les han informado acerca de que hay una cierta partida dedicada para perseguir a ciertas personas. Por supuesto que nos han informado, pero no tenemos nosotros que caer en la psicosis de que el incremento de la inteligencia, o que por algo las cosas son secretas, tienen que ser malas. No estamos en anteriores tiempos... No, 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 no puede ser. No estamos nosotros en anteriores tiempos, y es por eso que los controles son importantes, Jaime. El control de la Comisión de la Inteligencia que fue creada. Pero usted cree que su control es efectivo, es decir, que le están dando toda la información. ¿Usted está segura de que no hay nada de lo que se dice? Nosotros hacemos un carácter fiscalizador permanente, no solamente cuando sale el señor Róspero y lo hace a declarar. Y eso lo garantiza, y lo pueden decir los integrantes de la Comisión. Bueno, y usted puede... Y coincide, porque han sido las declaraciones de Lourdes al Corte también en ese sentido. Este incremento de 9, o de 10, o de 11 millones de gastos reservados a 70 y tantos millones, usted no nos podría, por lo menos en términos generales, decir en qué se ha ido, decir en qué va, es útil para el país, en qué, son equipos, son personas informantes en el BRAE, en qué cosa es. Por supuesto que es útil, por supuesto que es útil. ¿Pero qué es? Si tú no tienes la inteligencia, y obviamente se brinda la inteligencia a los sectores correspondientes, ellos tienen que actuar y tener políticas claras en lucha contra el narcoterrorismo, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, y eso es invertir en inteligencia y invertir bien. Porque tenemos así que luchar contra estos problemas que por mucho tiempo, y no solamente en el tema del BRAE, la no presencia del Estado, la no presencia policial, ha hecho que el día de hoy rebrote y tengamos nosotros que dar duros golpes, como es la captura del señor Arturo. Pero el BRAE, digamos, ahí está la inteligencia policial, la inteligencia de la Marina, la inteligencia del Ejército, ellos hacen la inteligencia operativa. Por supuesto, pero una inteligencia no articulada es no hablar de inteligencia. ¿Articular no cuesta tanta plata? No, 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 yo creo que ahí no podemos... ¿Articular es lo más sencillo? No, Jaime, no podemos ser mezquinos en no trabajar en que todo esto tenga una base, como es la Dirección Nacional de Inteligencia, tenemos que nosotros darse respeto a la institución. Y otro tema que sí quisiera decirlo, y es importante, en el tema del personal, incluso hay muchas personas de la Dirección Nacional de Inteligencia que han pertenecido a la gestión anterior, porque lo que no se quiere hacer es lo que hizo el señor Rospigliosi, de sacar 110 personas y meter 120, y es, bueno, a la final es el que menos duró cuando estuvo a cargo de la inteligencia. El día de hoy se está formando a la Dirección Nacional de Inteligencia como una entidad, como un ente rector de inteligencia fortalecido, para que no venga cualquier gobierno y meta gente, y la inteligencia obviamente se desmorone. O sea que, bueno, no nos puede usted decir si esto va en equipos, o va en informantes, en qué se va esa plata. Lo que te puedo decir... Esos criterios tan gruesos, sí podría revelarlos. Sí, lo que te puedo decir es que existe un control, tenemos a nuestros integrantes de la Comisión que hacen el seguimiento... Tenemos que confiar totalmente en ustedes. No solamente en nosotros, existe la Contraloría y existe también... Pero la Contraloría se le informa también con el mismo nivel de detalle. Por supuesto, es que por eso digo, hay que leer el decreto legislativo 1141 para tener claro que expedido por este gobierno el año pasado, en noviembre del 2012, donde tú comparas con aquella ley anterior y tienes una gama de controles para lo que es la inteligencia. ¿Usted descarta seguimientos a agentes de la oposición? Descarto. Por ejemplo, a Lapra, a Alan García, digamos, a quienes podrían ser rivales de Nadine Heredia en el año 2016. Yo descarto todo seguimiento porque considero que en un gobierno democrático no hay seguimiento opositores, no estamos en tiempos nefastos anteriores, pero sí quiero dejar en claro... Pero sí estamos en la nefasta reelección conyugal. Que la Comisión, no podemos nosotros decir eso. La primera dama, la primera dama lo ha vuelto a decir y lo he dicho más de 20 veces, que lo que ella se dedica es hacer su trabajo de primera dama. Ahora. Y eso tengamos claro. No distraigamos la atención de una respuesta al Perú del tema de los narcoindultos y no creamos distraer la atención. Yo creo que hay temas puntuales de investigación, de fiscalización, pero no queramos mezclar ni hablar y repetir como otros... ¿Cómo lo vamos a mezclar? Como otros, por supuesto que no. Repetir como otros parlamentarios que se ha incrementado. Porque alguien dijo por ahí un 800% sin tener ni siquiera el documento de transparencia del MEF ni el decreto legislativo del 41. Cuando Fujimori decidió ir a la reelección, a partir del noventa del noventa y seis, suspendió todas las reformas estructurales, suspendió todas las reformas y empezó a montar un aparato de control político para asegurar la reelección. Ese es el problema. Estamos todos, ya hemos aprendido. Por eso es que tenemos temor. Y por eso sería muy importante que la propia Nadine Heredia descarte desmienta tajantemente este asunto y diga, no, voy a ser candidata. Pero no lo quiere hacer. El presidente ya ha expresado, yo creo que aún en tener pocas palabras, la primera dama ha dejado bien en claro el rol que ya está cumpliendo el día de hoy. Y en el tema, para cerrar en ese tema de inteligencia, nosotros hemos invitado al señor Rospilosi porque, a pesar que personalmente yo no coincido y creo ir a irresponsables sus declaraciones, se les va a dar la oportunidad de escucharlo y que el resto de la comisión también escuche los supuestos argumentos que él tiene. Muy bien. Ana Salorzano, muchísimas gracias. O sea, que él sí podría informarles a ustedes cuáles son sus fuentes. No creo, imposible. Vamos a escuchar. No puede revelar sus fuentes. Bien. Ana, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Cristi García Godos y Leonardo Bustamante. Ellos son de Pro Inversión y de consultor de Geodata para el tema de la línea número 2 del Metro. Un proyecto sumamente importante. Regresamos.